El día que yo me muera, que me querré con la banda, que no me anden con los tibitos, que es purita propaganda Y que me encierren con la banda, pero que se la conceden y se sopan, que duro que sí El día que yo me muera, que me encierren con la banda, que no me anden con los tibitos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al canto de jovenzallo, que es donde la balacera, con mis cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida, pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita, para empezar la barranda y amanecer por las calles, paseándome con la banda Al canto de jovenzallo, que es donde la balacera, con mis cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta calar la banda, por toda la región, me anhelan a tratar amigos que les ofre corazón El muerto a la sepultura, y el vivo a la travesura, la mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya solo está merecido, amigos de la banda, y solamente les vio que me encierren con la banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!